Toda democracia necesita de una sociedad organizada y actuante. Las democracias no son regímenes en donde los derechos políticos de las y los ciudadanos son concesiones graciosas del poder. Por el contrario, todas las democracias que se han construido en el mundo moderno son el resultado de luchas y conquistas ciudadanas que le arrebatan al poder espacios de decisión y de garantía de los derechos de participación política. En ese sentido, el derecho democrático de elegir a nuestros gobernantes no ha sido algo que haya caído de lo alto, un regalo de los gobiernos o de los poderosos, sino por el contrario, es el resultado de luchas históricas en contra del autoritarismo, de arrancarle al poder espacios de decisión y el derecho de que sea el pueblo, es decir, el conjunto de ciudadanas y ciudadanos quienes decidamos quién nos gobierna y quienes nos representan. El conseguir instaurar una democracia en México con todos los problemas que la misma tiene y los grandes pendientes en términos de justicia social que todavía nos aquejan, no fue en consecuencia obra de un solo hombre, de una sola fuerza o partido político o de una sola ideología. Fue el resultado de una larga lucha de generaciones de mexicanas y mexicanos de muy diversas posturas políticas, de derecha, de izquierda y de centro, que apostaron por construir un sistema y un conjunto de reglas en el que fueran las y los ciudadanos, a través de su voto libre y mediante elecciones auténticas en las que haya plenas garantías de respeto a la voluntad ciudadana emitida en las urnas, quienes decidieran a nuestros gobernantes y representantes populares. Fue una lucha larga y complicada que se dio a lo largo de décadas. Muchas personas perdieron incluso la vida para que en México existiera un auténtico sufragio efectivo. Por eso es muy importante que en la actualidad tengamos una sociedad cada vez más preocupada por una serie de propuestas que podrían implicar retrocesos en las conquistas democráticas que tanto nos ha costado alcanzar. Por eso fue importantísimo que el 13 de noviembre del año pasado miles y miles de personas se manifestaran en las calles de muchas ciudades para protestar en contra de una propuesta de reforma constitucional en materia electoral que buscaba dinamitar los pilares sobre los que hemos construido nuestro sistema electoral y que son la autonomía e independencia de los órganos electorales, un servicio profesional de carrera responsable de organizar las elecciones en todo el país, un padrón electoral administrado por un órgano autónomo y con criterios técnicos y no por el gobierno con criterios políticos y finalmente condiciones equitativas de la competencia en donde los gobernantes no sean capaces de desequilibrar con su intervención indebida las contiendas electorales. Fue la ciudadanía la que creó entonces un contexto de exigencia para que los partidos de oposición rechazaran esa propuesta de reforma. Fue también, por cierto, la misma ciudadanía la que, también de manera multitudinaria, se manifestó el 26 de febrero de este año para protestar en contra del Plan B, en favor de sus instituciones electorales y para pedirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reinstaure el orden constitucional y democrático que esa reforma legal, el Plan B, vulneró poniendo en riesgo las elecciones en el futuro. Es también, por cierto, la ciudadanía misma la que logró apenas hace unos días presionar a través de distintas organizaciones sociales a los partidos políticos para que públicamente tuvieran que pronunciarse en contra y que no avalaran una nueva reforma constitucional, que por cierto varios de ellos empujaban tanto los partidos afines al gobierno como los de oposición, y que pretendía con esos cambios acotar las facultades del Tribunal Electoral para revisar los actos internos de los propios partidos políticos y echar abajo las acciones afirmativas tomadas por el INE y por el propio Tribunal Electoral que han permitido que grupos históricamente vulnerados pudieran estar representados en la Cámara de Diputados. Grupo tales como son las mujeres o bien personas que pertenecen a los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos, a los colectivos de la diversidad sexual que padecen alguna discapacidad o bien que son migrantes. Es muy importante que esto esté ocurriendo, porque así como la democracia la construyó la ciudadanía con sus luchas, es a ella, a la misma ciudadanía, a la primera que le corresponde defender esas conquistas frente a los impulsos autoritarios que lamentablemente hoy se viven en todo el mundo y particularmente en nuestro país. Gracias por ver el video.